The Medium, el nuevo videojuego tipo thriller de los especialistas en terror Bloober Team, autores de Observer o Layers of Fear, entre otros. Luego de varios retrasos por la crisis sanitaria, por fin llega a PC y Xbox Series X y Series S este 28 de enero. Este título de horror contará con la música de Akira Yamaoka, encargado de la banda sonora de Silent Hill. El proyecto de Bloober Team nos dejará jugar en dos mundos a la vez, el físico y el espiritual. Se tendrán que explorar ambas realidades para encontrar pistas y resolver acertijos para poder progresar. Si este concepto llama tu atención, toma en cuenta que The Medium solo estará disponible para Xbox Series X, Xbox Series S y PC. Xbox Live Gold, servicio que ha estado activo por años y ha permitido a los jugadores disfrutar sus juegos favoritos en compañía de una gran comunidad, subirá de precio en regiones seleccionadas. Por medio de Xbox Wire, la compañía explicó que el servicio se ha mantenido activo por 18 años y que, en algunos mercados, no ha aumentado su precio a lo largo de una década. Asimismo, se menciona que continuamente se evalúa el valor de Xbox Live Gold y todos sus beneficios. Con la meta de seguir ofreciendo un servicio de calidad, Microsoft decidió aumentar el precio. Microsoft no ha confirmado en qué regiones se aplicará el ajuste de precios. Sin embargo, informó que los jugadores de dichas zonas recibirán un correo en los próximos días con todos los detalles. La compañía explicó que los usuarios activos de Xbox Live Gold, con una suscripción de 12 o 6 meses, no pagarán más en caso de que decidan renovar una vez más su membresía, pues se les respetará el precio actual. Sin embargo, los nuevos usuarios del servicio tendrán que pagar un poco más para ser parte de Xbox Live Gold. También existe la posibilidad de actualizar su suscripción, de Xbox Live Gold a Xbox Game Pass y Ultimate, así que los meses restantes de membresía pasarán a ser servicio y Ultimate. CD Projekt logró con Cyberpunk 2077 la mayor cantidad de ventas en el primer mes de lanzamiento de un videojuego en la historia, a pesar de sus problemas. Dos semanas después de haberse cumplido un mes desde su llegada a las tiendas, ya hay nuevos datos oficiales sobre sus cifras de ventas. A pesar de las devoluciones llevadas a cabo en múltiples plataformas, Cyberpunk 2077 ha conseguido el mejor lanzamiento digital de la historia, es decir, 10.2 millones de copias vendidas en formato digital desde el lanzamiento el pasado 10 de diciembre. Además, se detalla que el 80% de esas ventas han sido en PC, una plataforma donde el juego funciona como debe y donde se realizaron los análisis antes de su lanzamiento. Ante la negativa de CD Projekt a proveer de copias de la versión para la consola, otro de los puntos que ha dañado la imagen del estudio polaco. Mientras, en CD Projekt continúan trabajando en el juego según los planes que incluyen los parches de mejora para PC5 y Xbox Series, un DLC a principios de este mismo año y numerosas actualizaciones para mejorar su rendimiento en las diferentes plataformas. Esta es una mala noticia para los amantes del anime, pues no hay certeza para la fecha de estreno de la conclusión de la tetralogía Rebuild of Evangelion en nuestra región todavía. Pero hay razones para ser amena a la espera, con la sorpresa que Prime Video ha dado a los suscriptores de México. ¡Así es! Las tres primeras películas anime Rebuild of Evangelion estarán disponibles a partir de este 27 de enero a través de Amazon Prime. Lo que se ignora por el momento es si las películas contarán tanto con doblaje latino como con subtítulos en español con idioma japonés, pues recientemente ha habido quejas de los fans debido a la ausencia del lenguaje original. Mientras tanto, en Japón se estrenó Evangelion 3.0 Plus 1.0 Thrice Upon a Time. Lo que es un hecho es que una vez más se pospone el estreno de la película que cerraría la saga Rebuild of Evangelion, y el lanzamiento del tema musical principal, One Last Kiss, también fue pospuesto.